Bueno, bienvenidos a este tercer panel dedicado por la Fundación FAES al papel de España en América Latina. Hoy vamos a tratar en esta tercera sesión sobre la estrategia española para una región que es inestable y que es muy diversa, por otro lado. Para saber cuál es el rol, cuál es el papel que puede jugar España en esa América Latina y en este mundo que se está reconformando, tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado, tenemos con nosotros a un viejo conocido de esta casa, como es Florentino Portero, investigador senior de la Fundación Civismo. Y también tenemos con nosotros a Román Ortiz, que es analista senior del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Con ellos, con ambos, vamos a tratar el tema de qué papel le queda a España, a esta España debilitada, tanto económica, institucional como políticamente, en un escenario internacional tan conflictivo y tan complicado como el actual, con viejas potencias como Estados Unidos, que intenta tener todavía presencia e influencia en América Latina, y China, la India y Rusia y otras potencias emergentes. La pregunta primera para ambos, y me gustaría que empezara Florentino, es qué papel le queda a esta España, insisto, con esta serie de hándicap detrás de ella, qué papel le queda a España por jugar frente a estas potencias emergentes y a esas viejas potencias en la región. Adelante, Florentino. Muchas gracias, Rogelio. Muchísimas gracias por la invitación. Y trato de responder a una pregunta que es muy amplia y que tiene muchos matices. En primer lugar, a España lo que le toca en estos momentos es recuperar su propia identidad dentro del mundo iberoamericano y dentro de ello recuperar un consenso suficiente en sede parlamentaria que dé fundamento a una política respecto a la región. Lo que nos está ocurriendo ahora en este espacio es sencillamente lo mismo que nos ocurre en cualquier otro espacio de la acción exterior española. Y es que desde la llegada del señor Rodríguez Zapatero a la Moncloa se rompe lo que venía siendo una relativamente coherente política exterior de España, que lo era en el espacio europeo, en relaciones con Estados Unidos, en el mundo árabe y desde luego en el mundo de América Latina. España fuera de estos mundos siempre ha estado, pero ha estado a un nivel francamente menor. Desde entonces esa cohesión se rompe y lo que venimos viendo o estamos resistiendo a actos de política exterior que suponen un unir y venir, un va y ven, cambios en un sentido o en otro, que son actos de política exterior pero que no reflejan una política exterior. España dejando a un lado su PIB, su peso en las relaciones con Estados Unidos o con Europa, que siempre tienen un efecto sobre América Latina, la realidad es que, vistos desde América Latina, somos una potencia errática que no tiene una política en largo plazo y que depende del gobierno, jugamos un papel o jugamos otro. Eso siempre en política exterior tiene un coste enorme. Si no eres previsible, si realmente no tienes una política, pues van a jugar contigo en el corto plazo. A ese hecho, que es de carácter general, sumamos que, en concreto, desde que el señor Sánchez está en la Moncloa, nos hemos encontrado con otra circunstancia y es el desdoblamiento de la acción exterior. Por una parte está el gobierno y la administración y, por otro lado, está el partido político que está en el gobierno. Y así vemos cómo España institucionalmente mantiene determinadas posiciones más o menos ortodoxas, más o menos previsibles, pero cómo el Partido Socialista, en su diplomacia propia, evidentemente dirigida desde Moncloa, dirigida desde la presidencia del gobierno, adopta posiciones, realiza o establece vínculos que van mucho más allá, que contradicen con la posición formal de España. Es, por tanto, muy importante acabar con estos dobles juegos. O sea, no se puede estar condenando la dictadura en Venezuela y, al mismo tiempo, estrechando vínculos con el régimen bolivariano, por poner un ejemplo, y sería uno, entre otros, muchos más. Es necesario superar estas, digamos, actitudes esquizofrénicas y, mucho más, es importante superar las fuertes divisiones dentro del Parlamento español. Si España no recupera identidad y si España no recupera cohesión en política exterior, difícilmente seremos un actor medianamente relevante en la región. Román, ¿estás de acuerdo con que España ha perdido protagonismo en América Latina? Bueno, yo creo que es indiscutiblemente así. Yo creo que ha perdido protagonismo por dos factores fundamentales. Por un lado, porque las condiciones que existían cuando España, digamos, creció en su protagonismo en la región, las condiciones internacionales, las condiciones del escenario estratégico han cambiado dramáticamente, ¿no? Por otra parte, porque ha habido una serie de cambios domésticos. Déjame que explique un poco lo primero y luego lo segundo. Digamos, España, que la presencia española se expande, crece en América Latina, en las condiciones, digamos, óptimas del periodo, digamos, inmediatamente posterior a la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría. Y eso tiene que ver con dos cuestiones. Primero, hay una sombrilla de seguridad garantizada por los Estados Unidos y, en el caso de América Latina, si uno quiere es una sombrilla de seguridad y estabilidad, digamos, va un poquito más allá, digamos, de la seguridad en el sentido duro. Y, además de eso, en un escenario donde, digamos, hay un impulso muy grande para avanzar en mercados abiertos, consolidación democrática, etcétera. Pero, digamos, es en ese contexto en el que España, digamos, déjame decirlo de una manera así, sin pagar mucho del peaje que había que pagar para construir todo ese escenario tan favorable, puede, digamos, progresar en América Latina. Entonces, se producen los flujos de inversiones, se produce un crecimiento de la presencia española, también de la influencia política, pero siempre sin pagar los costos que normalmente llevan aparejados estos procesos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, España, en ese contexto, digamos, sigue sin hacer ningún esfuerzo para contribuir al mantenimiento de la estabilidad, digamos, de la estabilidad estratégica y la seguridad en la región. España, por ejemplo, continúa manteniendo una posición ambigua, primero desde siempre con Cuba y luego también con Venezuela y así sucesivamente. Esas condiciones han cambiado de manera dramática. Es decir, ya no tenemos a América Latina convertida en un escenario donde Estados Unidos, como potencia, digamos, predominante, garantiza la estabilidad y esas reglas de juego, sino que ahora tenemos un espacio en competencia, donde los Estados Unidos tienen una presencia en declive y China y, en menor medida, Rusia están entrando con mucha fuerza. Lo mismo se puede decir con el tema de la seguridad. La seguridad es ahora mucho más compleja, no solamente por esta competencia entre grandes potencias, sino también por problemas de crimen organizado, narcóticos, etcétera. Por el lado doméstico, lo que tenemos es un poco, como señalaba Florentino, efectivamente, digamos, la debilidad interna española sin lugar a dudas afecta directamente a la capacidad española para proyectarse al exterior y también a América Latina. Pero yo añadiría un punto más, un poco en conexión con lo que él comentaba, y es que América Latina tiene la particularidad de ser un área donde es muy fácil la politización dentro del juego político español. Es decir, América Latina se convierte en un arma arrojadiza, digamos, particularmente desde el lado de la izquierda y en consecuencia se rompe cualquier posibilidad de consenso. Esa manipulación de la, digamos, ese uso político de América Latina se trata de enmascarar en algunos casos por el lado de... porque implica, digamos, a sostener unos compañeros de viaje muy complicados, digamos, empezando por el presidente Chávez pero siguiendo por Evo Morales y uno puede seguir extendiéndose, ¿verdad? La lista de los Kirchner, la lista es larga pero esos compañeros de viaje y esa politización de alguna manera se trata de enmascarar diciendo que a España le va a ir bien en ese juego que finalmente es de alguna manera distanciarse de sus aliados tradicionales, los Estados Unidos en particular, digamos, le va a ir bien en ese juego porque ahora los que, digamos, América Latina se ha vuelto, digamos, de izquierda, ¿verdad? Hoy sabemos que ese pretexto es completamente falso, las empresas españolas han sido víctimas, digamos, primeras de estos regímenes, digamos, que han apostado más por controlar la inversión extranjera, han además elevado el discurso ante español a unos niveles, digamos, no viestos desde hace mucho tiempo y así sucesivamente. Entonces, yo creo que son los problemas domésticos por un lado y ese cambio en el escenario estratégico lo que nos lleva al escenario que tenemos hoy donde yo creo que la influencia española en América Latina está en uno de sus puntos más bajos de la historia reciente. Retomando un poco lo que habéis comentado, mi gran duda, no de ahora, de siempre en realidad, es cuál es nuestra ventaja comparativa, la ventaja comparativa española para América Latina, qué podemos ofrecer a América Latina para que América Latina se sienta atraída de estar con España, de estar aliado de España y no cerca de China que tiene mucha más capacidad financiera, no solamente que España, incluso que muchas veces que hasta la Unión Europea. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas comparativas de España y, sobre todo, partiendo de la necesidad de una política exterior española consensuada y un poco complicado, ¿cuáles serían los pilares de la política española hacia América Latina en esta tercera década del siglo XXI? Florentino. La pregunta es tremenda. Es un tema enorme. Vamos a ver. En primer lugar, estamos en un entorno de profundo cambio en política internacional. Evidentemente, la Guerra Fría quedó atrás, pero también quedó atrás la posguerra fría. Estamos en un espacio político donde la rivalidad entre Estados Unidos y China por ver quién gana la revolución digital y, consiguientemente, quién ejerce más influencia se convierte en el hecho básico. Y ese ganar la revolución digital implica también garantizarse cadenas de suministros, fundamentalmente de materias primas y cadenas de distribución. Eso lleva tanto a China como a Estados Unidos a replantearse muy bien quiénes son sus aliados, quiénes son sus mercados principales, quiénes son sus investidores de referencia. Puesto que se cuestiona el escenario internacional en su conjunto, sería sensato que el espacio iberoamericano tratara de reflexionar si debería o no mantener una posición coherente en este nuevo entorno. Jugando con el concepto de cultura, diríamos nosotros compartimos una cultura donde queremos estar en este nuevo juego de profunda rivalidad. Esta mañana leía un artículo que he publicado ayer en Financial Times brillantísimo de uno de los profesores de la Universidad Georgetown, de los especialistas en política exterior, hablando de no ya el inevitable choque entre Estados Unidos y Europa en temas de política de seguridad con la OTAN de fondo, sino también el choque casi inevitable si es Trump quien gana en temas de política comercial. Cómo serviría una guerra arancelaria por parte de Estados Unidos con Europa. En todo este contexto España debería liderar un debate en el espacio latinoamericano sobre dónde queremos estar. Y puesto que España es aliado de Estados Unidos, por lo menos lo es todavía, no sabemos qué puede pasar después de Trump, y España es un país relevante dentro de la Unión Europea, tenemos un margen de maniobra particularmente destacado para dirigir una reflexión y para abrir determinadas puertas en ese debate. Naturalmente, volvemos a lo que decíamos antes, si España no tiene política exterior, tratar de dirigir este debate no tiene ningún sentido. Si los españoles no sabemos dónde queremos estar, cómo vamos a liderar un debate de todo el espacio latinoamericano sobre hacia dónde debe ir este espacio. No tiene ningún sentido. Pero ahí tenemos una formidable ventana de oportunidad. Somos aliados de Estados Unidos, somos libros de la Unión Europea, somos el tronco central por razones históricas y culturales del espacio latinoamericano. Eso nos da un enorme margen diplomático. Hay que saber hacerlo y sobre todo hay que saber qué es lo que queremos hacer y ser. Román, adelante. Sí, yo digamos que diría que hay como dos grandes pilares. España ha tenido y tiene en principio dos ventajas para poder aproximarse a América Latina. Uno, digamos, es una cosa que ha llegado a ser un tópico pero que por ser un tópico no quiere decir que no sea cierto. Es todo este legado cultural que incluye la lengua, todos estos vínculos históricos con la región. El otro tiene que ver con dónde estamos los latinoamericanos digamos las élites políticas latinoamericanas miran con interés a España entre otras cosas porque sienten que España es un puente bueno, de una manera muy clara hacia Europa pero también de una manera en muchas ocasiones importante hacia los Estados Unidos. El problema es que esas dos pilares han sido sistemáticamente erosionados precisamente por los gobiernos particularmente por el gobierno Zapatero y ahora por el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, digamos su orientación política lo que ha hecho ha sido digamos desgastar los dos pilares sobre los que podemos construir una política exterior hacia América Latina y me explico digamos en el caso del legado cultural y digamos las raíces históricas es decir cuando de alguna manera el discurso digamos parte del discurso desde España consiste en sumarse digamos a las voces digamos que son más duras con la tradición histórica española pues evidentemente se reduce a digamos el valor de esos lazos que constituyen el digamos el fundamento con el que se han construido las relaciones entre España y América Latina es decir si nosotros nos manifestamos de alguna manera digamos tratamos de competir en críticas hacia nuestra presencia en América Latina con los que nos critican desde América Latina tenemos dos problemas primero nunca les vamos a ganar porque ellos juegan con ventaja ¿verdad? y segundo además vamos a destruir nuestro propio capital digamos cultural y histórico para relacionarnos con la región entonces esa es una parte importante del problema entonces cuando digamos por mencionar algo que sabemos que está pasando recientemente cuando el ministro de cultura español habla de que hay que descolonizar los museos pues entonces está haciendo un flaco favor a las relaciones de España con América Latina porque realmente está colocando la relación de España con América Latina al mismo nivel de otras relaciones digamos coloniales en Europa que yo creo que hay razones para pensar que fueron nítidamente distintas ¿verdad? eso por un lado y por el lado de con quien estamos pues el problema es que como ahora estamos peor o somos más frágiles en esas relaciones con quien estamos pues también somos menos interesantes ¿verdad? es decir digamos si nuestra presencia en Europa ha pasado de ser de uno de los países grandes de de la región digamos de la unión a ser digamos un país que ni siquiera es capaz de llevarse durante su presidencia de la unión una cumbre sobre América Latina a su propio territorio es decir si nuestro peso en América en Europa es tan pequeño como que ni siquiera durante nuestra propia presidencia podemos de alguna manera definir como se construyen los espacios para relacionarnos con América Latina pues evidentemente los 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 países latinoamericanos preferirán abrir o construir unas relaciones más fluidas con otros países y estoy pensando en Alemania o estoy pensando en Francia por ejemplo o en Italia ¿verdad? y lo mismo pasa con Estados Unidos ¿verdad? es decir yo creo que la fantasía de algunos durante algún tiempo en el que pensaron que España se podía presentar como una alternativa a los Estados Unidos pues primero en una región donde la competencia los grandes jugadores los jugadores que compiten son Estados Unidos por un lado y China pues evidentemente no tiene lógica pero además si nos dedicamos a destruir nuestra credibilidad con los Estados Unidos en general y en particular en América Latina haciendo cosas como teniendo relaciones digamos fluidas con regímenes digamos empapados en narcotráfico como el de Venezuela o como o con dictaduras digamos pues casi ancestrales como la de Cuba pues entonces digamos nuestro valor con los Estados Unidos baja y en América Latina también entonces ¿por dónde pasa recuperar ese espacio? hombre por una parte pasa por reordenar la casa ¿no? uno puede hacer política exterior bien si tiene la casa patas arriba pero además pasa por otras dos cosas digamos pues por abrir un diálogo constructivo que pueda construir una mirada un poco más equilibrada sobre cuál es nuestro bagaje cultural histórico común con la región y por otra parte pues hombre reconstruir nuestra posición en Europa y en los Estados Unidos ¿verdad? y eso pasa por tomar decisiones es decir mi pregunta es si podemos seguir tan ambiguos hoy siendo tan ambiguos con Cuba y tan digamos amistosos con Venezuela hoy como lo fuimos en los años 90 bueno es que el escenario cambió es que a lo mejor no tenemos margen para eso es que el precio que tenemos que pagar por esos flirteos que digamos que puede ser apetitosos para las ideologías de algunos pues son demasiado caros para el país ¿verdad? habéis dejado sobre la mesa dos temas que quiero tratar uno es de la cumbre que quiero tratar la segunda pregunta que os voy a hacer en esta parte pero antes quería comentaros algo que también se ha puesto sobre la mesa si España quiere ser más atractiva para América Latina España debería intentar dar respuesta a los graves problemas que tiene América Latina actualmente que básicamente se resumen en dos la falta de desarrollo económico no tanto crecimiento que también pero sobre todo desarrollo tener ser una herramienta y tener un papel en el desarrollo de América Latina ni China ni Estados Unidos promocionan el desarrollo de América Latina sino simplemente el crecimiento del PIB cuando lo hay y el otro tema que obsesiona América Latina como muy bien sabe Román es el tema de la inseguridad y ahí cabe todo desde la inseguridad diaria hasta los grandes cárteles es decir España podría tener algún papel en los dos graves problemas que tiene América Latina como elemento y como socio para solucionarlos no tengo no tengo la menor duda es más eso es eso es lo que se debería hacer diría es un tema más de deber que de otra cosa el papel de España precisamente es tratar de ayudar a que la región uno esté cohesionada y cohesionada avance de la mejor manera posible ante los grandes retos que tenemos hoy día la economía mundial está cambiando y por lo tanto la región tiene que adaptarse a ello la situación actual es terrible que nos lleva a ser muy pesimistas sobre cómo puede estar América Latina dentro de 10, 15 o 20 años como bien dices en el mejor de los casos hay crecimiento pero no hay desarrollo y sin desarrollo la región en 15 años va a estar francamente mal sencillamente va a exportar materias primas aquel país que las tenga y va a consumir productos elaborados en otras regiones del planeta la región está dando marcha atrás está haciendo de congrejo por una parte pierde cohesión las diferencias entre unos países y otros es enorme pero por otro es difícil encontrar un país que esté correctamente orientado hacia lo que en la dirección hacia que el mundo va entonces sí España debería ayudar a fijar una dirección medianamente sensata para el conjunto de la región y aprovechar el tamaño y la población precisamente para consolidar un mercado que ayude a una mayor y mejor rentabilización de las operaciones que se vayan haciendo en cuanto a la seguridad bueno esto es mucho más obvio hay pocas cosas que tengan que ver con la soberanía de un estado ya sabemos que desde la segunda era mundial los estados han asumido muchas competencias que no son soberanas son políticas públicas pero de las pocas cosas que son soberanía la primera y más importante es la seguridad pues decía razón de que si no hay seguridad no hay nada la primera obligación de un estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos de sus corporaciones de sus asociaciones de cualquier cosa que ocurra en el territorio de soberanía estamos viendo como paulatinamente crece el número de ciudadanos que acepta abandonar el estado de derecho con tal de poder salir a la calle sin que le peguen un tiro o sin que le roben bueno eso es de nuevo actuar como un cangrejo seguimos dando marcha atrás estamos volviendo a situaciones de hace siglos y eso es un un drama absoluto entonces desde luego España tiene el deber de en el marco de las instituciones regionales tratar de animar a políticas que garanticen desde luego la seguridad porque sin seguridad no hay desarrollo económico no hay política económica y no hay nada lamentablemente cada día el problema de la seguridad es más importante en la región y cada día percibimos como la capacidad financiera y la capacidad humana de los grupos vinculados con el narcotráfico es mayor en estos momentos estamos viendo como en el caso concreto de Ecuador que es un estado importante y significativo la gran duda es si el estado podrá mantener el pulso que le están planteando ese conjunto de grupos grupos que pueden no estar del todo coordinados pero que juntos sencillamente cuestionan la posibilidad no ya que la policía sino que las fuerzas armadas de Ecuador garantice que el gobierno todavía manda algo ese es el reto inmediato ese es el reto más urgente y desde luego España tiene que ayudar y España tiene que vincular de manera coordinada tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea para que esos gobiernos tengan el respaldo necesario Sí sí digamos un par de cosas de cosas adicionales para para complementar a a a a Florentino por un lado digamos yo creo que la posición económica española se ha resentido digamos de 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 lo que yo creo que ha sido una 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 constante en la política española hacia América Latina y y de algunos elementos digamos a a a adicionales que se han hecho cada vez más graves a medida que la situación internacional el externo internacional ha ido a cambiar ¿no? Primero digamos España ha tenido una posición hacia la posición política española hacia América Latina siempre ha sido la de tratar de tener la menor fricción posible con los gobiernos latinoamericanos fuese cual fuese su color y en ese sentido digamos la ha tratado digamos no ha no ha sido una fuerza realmente importante a la hora de impulsar reformas económicas dentro de ciertos países de América Latina que iban a apoyar su prosperidad que iban a abrir también sus mercados y que iban a hacer más fácil el crecimiento y el desarrollo digamos claro esto no era muy importante cuando los propios países latinoamericanos estaban de alguna manera volcados en hacer sus propias reformas ¿verdad? pero a medida que éstas se han ido atascando que digamos se ha habido un mayor incremento del intervencionismo estatal que digamos ha habido un mayor proteccionismo que ha habido un mayor rechazo a la inversión exterior digamos este tipo esta posición de no me quiero arriesgar se ha hecho más digamos más disfuncional para los intereses españoles y por el otro lado el problema es que como también hemos perdido peso en Europa tampoco hemos podido de alguna manera empujar a nuestros socios a que hagan los cambios que hacen falta para hacer posible la construcción de un espacio de intercambio económico fluido entre América Latina y Europa digamos como todos los que estamos aquí miramos prensa en América Latina y en Europa pues estamos digamos estoy seguro que estamos todos cansados de ver ese titular de que hay una compatibilidad natural entre América Latina y Europa ¿verdad? bueno eso probablemente es cierto pero es que por el lado europeo no hay muchos esfuerzos o por lo menos algunos países en concreto si voy a mencionar uno que yo creo que está en la cabeza de todo el mundo que es Francia no hay muchos esfuerzos para que esa compatibilidad digamos que en el mundo de las ideas es clara se lleve al mundo de la realidad es decir al mundo de los intercambios comerciales ese rol que debería de jugar España dentro de la Unión Europea le resulta imposible jugarlo a España porque España ha perdido un peso dramático dentro de la Unión Europea es decir no puede actuar como portavoz no solamente de los países latinoamericanos sino de toda la coalición de empresas ciudadanos etcétera que tienen intereses en dinamizar las relaciones con América Latina eso por un lado entonces digamos si queremos contribuir de manera decisiva al desarrollo en América Latina pasa no solamente por incrementar un poco los fondos de cooperación pasa por convertir esto convertir las relaciones con América Latina en un punto importante de nuestra aproximación a Europa de nuestras discusiones dentro de Europa y al mismo tiempo de ganar peso dentro de Europa lo cual de nuevo me lleva digamos al punto que estábamos conversando antes el punto de hay que resolver los problemas domésticos para poder tener más peso exterior sobre el tema de seguridad yo creo que ese digamos es el pecado original de las relaciones entre España y América Latina España sistemáticamente hizo apartarse de esa discusión desde los años 90 y digamos le dejó completamente esa responsabilidad a los Estados Unidos y además digamos el resto de Europa estuvo contento de que España lo hiciese así digamos y por mencionar un ejemplo que yo creo que es digamos que es pues un ejemplo histórico de historia reciente la participación en el plan Colombia es muy interesante ¿verdad? es decir todo el esfuerzo el componente digamos de seguridad del plan Colombia tiene que ser asumido únicamente por los Estados Unidos porque los europeos algunos europeos solamente unos poquitos pero algunos europeos dicen que van a hacer unas contribuciones más bien simbólicas a la parte digamos económica ¿verdad? entonces los Estados Unidos además quieren a España cooperando con ellos en América Latina porque entienden que es más fácil que la cooperación en seguridad funcione si se desarrolla a través de socios que tienen proximidad cultural con los países con los que hay que cooperar y con un pasado digamos de alguna manera muy transparente en estos temas como es el español y resulta que España sistemáticamente ignora esos llamados entonces claro o sea hay una demanda importante de seguridad en América Latina que me parece que además es la digamos es la muestra clara de lo que yo creo que ha sido un fracaso tanto en los Estados Unidos como de Europa de ayudar a construir una estrategia de seguridad efectiva a los países latinoamericanos tanto Europa como los Estados Unidos por distintos motivos llegaron a la conclusión en los años 90 que América Latina no tenía agenda de seguridad que la seguridad no era un problema que lo único que había que hacer era construir unas policías para garantizar la seguridad de ciudadanos y evitar dejadme la ironía que robasen el bolso a las señoras en las calles de Buenos Aires o de Santiago porque eso era políticamente más conveniente en ese momento y con la excepción de Colombia y del plan Colombia el resto se manejó así los resultados los tenemos hoy los resultados es que tenemos zonas de México que está bajo el control de los carteles por supuesto en Colombia bajo el control de los grupos armados colombianos partes de las ciudades brasileñas en manos de las bandas brasileñas y bueno puedo seguir añadiendo entonces España tiene que cambiar de política y tiene una cosa que me parece muy fundamental en política exterior en general para España y en particular en América Latina tiene que tomar riesgos no hay premios y no hay riesgos la época de digamos lo que se dice en Estados Unidos del freeride de alguna manera de la de poder digamos beneficiarse sin asumir riesgos sin pagar el costo ha pasado ¿verdad? perdona porque esta última reflexión tuya le tocaría el turno a Florentino pero querría que ahondaras un poco más ¿qué es asumir riesgos? y a raíz de la respuesta de Román si quieres Florentino puedes intervenir pues bueno asumir riesgos es tomar postura fundamentalmente asumir riesgos es invertir activos digamos activos físicos pero también activos políticos déjame que ponga un par de ejemplos ¿verdad? para no extenderme tomar riesgos es tomar una postura realmente firme sobre dictadura una dictadura como la venezolana eso es tomar riesgos tomar riesgos es construir un programa de cooperación de seguridad efectivo con participación de las fuerzas de seguridad de la policía de la guardia civil de las fuerzas armadas españolas hacia los países de América Latina que tengan esa necesidad y que tengan unas condiciones que hagan eso viable ¿verdad? con lo que eso significa que va a significar un problema de inversión un problema de riesgos políticos todo eso está ahí pero tomar riesgos es pensar que el mundo en el que uno podía hacer política exterior sin tomar lado digamos a bajo costo ese mundo donde la política exterior de digamos de España en los años 80 y en los años 90 navegó es un mundo que terminó y hoy va a haber que cambiar y como decía antes asumir riesgos desarrollar la idea de Román que me parece muy acertada porque normalmente no se dice y aunque puede parecer bastante obvio si recordamos lo que ha sido el discurso histórico de la diplomacia española desde la transición en adelante sobre nuestra presencia en la región siempre se ha hablado de que España asumía que había un destino conjunto que nosotros no estábamos de paso o no solamente había una historia común sino que nosotros realmente nos involucrábamos y compartíamos el destino y eso tenía en realidad dos planos el plano de los valores y los principios jurídicos por lo tanto España asumía la condición de democracia que defiende la democracia en otros lugares y por eso durante mucho tiempo la democracia española ha trabajado para reforzar los procesos de democratización en la región en la segunda parte del discurso hacía referencia a los intereses ¿por qué? porque nuestras empresas han asumido papeles muy relevantes en la región papeles por ejemplo en el ámbito de los seguros que incluye jubilaciones el ámbito de la comunicación telefónica el ámbito de la energía son sectores donde las posiciones tácticas no son viables tú llegas allí y no puedes irte dentro de dos días si pasan cosas lo vas a pasar muy mal porque te va a atrapar allí la lógica del compromiso en los valores y el compromiso en los intereses lleva al compromiso en la seguridad y es verdad lo que decía Román que ahí se ha planteado una contradicción muy fuerte contradicción en gran medida derivada de la debilidad de la política exterior española porque no hay un consenso suficiente y porque España desde Rodríguez a Patero ha ido perdiendo peso internacional día a día hasta la lamentable situación en la que hoy nos encontramos cara al futuro cara a tener de verdad una política en la región estoy muy de acuerdo con Román en que hay que asumir que esto no va solo de valores y de intereses va también de seguridad y por lo tanto que la relación de la Guardia Civil y la Policía Nacional con sus equivalentes en la región la relación de nuestras fuerzas armadas con sus equivalentes en la región pues tiene que incrementarse y tenemos que ayudar más a formar pero también tenemos que ayudar más a ganar muchas gracias un punto más porque es que quiero subrayar algo que me parece que es y es que la gran paradoja de todo esto es que por la forma que tiene nuestra estructura de seguridad en España estamos mejor equipados institucionalmente para cooperar con los países latinoamericanos en seguridad particularmente en temas como lucha contra el crimen contra narcóticos etcétera etcétera que los Estados Unidos los Estados Unidos no tienen una fuerza de policía nacional los Estados Unidos no tienen una gendarmería nosotros y todos los países latinoamericanos tienen aparatos de seguridad construidos a imagen y semejanza de los aparatos de seguridad de Europa continental incluido el español donde sí hay policías y en algunos casos gendarmerías entonces nosotros tenemos una una forma muy directa de colaborar con ellos tenemos una facilidad muy grande aún más tenemos toda la experiencia tenemos excelente capacidad en términos de lucha contra el crimen organizado excelentes capacidades de investigación criminal unas herramientas de inteligencia para temas particularmente de seguridad interna verdaderamente muy competentes una larga trayectoria en lucha contra el terrorismo podría seguir sumando pero el problema es que no queremos tomar o sea no queremos no los gobiernos que ha habido digamos en España y particularmente el de Rodríguez Zapatero y desde luego el de Pedro Sánchez no quiere tomar ese tipo de decisiones simplemente por un prurito ideológico no hay ninguna otra razón entonces estamos pagando un precio en términos estratégicos y en términos políticos de una región crítica para el peso geopolítico de España a nivel global porque digamos la diferencia que existe en términos geopolíticos el peso geopolítico de España tiene que ver con cómo se proyecta hacia América Latina América Latina perdón España a nivel global sin América Latina es realmente un país mucho más light entonces estamos pagando un precio en esa relación que es estratégica para el peso internacional de España simplemente por preferencias ideológicas y aversión al riesgo América Latina y la Unión Europea son las dos regiones más democráticas del mundo ¿verdad? la verdad es que eso nos une pero también creo que nos puede unir y puede ser una ventaja comparativa para esa alianza que estaban en riesgos esas democracias en América Latina hemos pasado de una dictadura la de siempre la de Cuba a ya tres dictaduras y algunos regímenes claramente en proceso y liberal y en Europa pues evidentemente ya hemos visto tensiones y el ascenso de autoritarismos algunos incluso autoritarismos agresivos y expansionistas como el ruso yo os haría dos preguntas las democracias están en riesgo y segundo ese riesgo que sufren las democracias europeas y latinoamericanas puede servir de nexo de alianza frente al desafío de los autoritarismos y las dictaduras o sea todas las revoluciones industriales han replanteado el modelo industrial corporativo social y consiguientemente han cuestionado el sistema político ningún sistema político ha sobrevivido a una revolución industrial o se ha reformado pocas veces o ha habido una revolución las más de las veces y eso es normal porque las tensiones sociales que generan una revolución industrial pues son francamente muy altas eso lleva a que en Europa hoy la democracia lo esté pasando regular más regular en unos países que en otros y que sepamos que en los próximos años esas tensiones van a crecer no nos podemos engañar la gente desconfía de los partidos tradicionales escucha nuevas voces a menudo marcadamente populistas o abiertamente liberales y se deja llevar pues decía razón de que no tiene tantas opciones entre las que elegir Europa va a estar muy ensimismada durante mucho tiempo porque tenemos demasiados problemas en casa el problema de la democracia el problema de la deuda el problema de Rusia el problema que nos va a plantear Estados Unidos cada vez más y esto nos dificulta mirar fuera de nuestro territorio nosotros los españoles somos europeos pero somos americanos y tenemos que estar en ambos espacios al mismo tiempo con normalidad desde luego nosotros deberíamos ser una vez más vínculo entre el debate contra el populismo contra el autoritarismo en América Latina y en Europa en ambos sitios y ser capaces de conectarlos porque todos formamos parte de Occidente también en Estados Unidos hay crecientes corrientes claramente antidemocráticas no son algo rojo Occidente tiene un problema no es el mismo en cada país no porque cada país tiene su historia y su estructura social pero en el fondo el problema es exactamente el mismo y por lo tanto tendríamos que ser capaces de conectar porque básicamente España es eso es un nexo entre mundos no idénticos ser capaces de conectar este debate y de esta manera integrar mucho más América Latina y Europa porque juntas tienen que actuar ante los retos que se revienen encima Román ¿tú consideras que las democracias son resilientes las de Europa y las de América Latina o están muy debilitadas? Hombre yo creo que las democracias son resilientes bastante o muchas democracias son más resilientes de lo que pensamos es decir yo creo que digamos hay dos maneras que me parece que son igualmente digamos erradas o igualmente parciales de ver la realidad y es digamos yo creo que las instituciones democráticas cuando están digamos razonablemente asentadas en una tradición histórica pues no son fáciles de desmontar es decir digamos yo creo que una de los digamos una de la yo creo que parte de los espejismos del juego de espejos que utiliza el populismo para confundir es decir que la democracia las instituciones democráticas son frágiles inefectivas etcétera etcétera yo creo que son resilientes ahora yo creo que también hay un exceso de sobreconfianza yo creo que digamos hay sobre todo un sentimiento a veces digamos muy poco fundado de superioridad moral en el cual digamos resulta obvio que digamos la democracia es mejor y como es obvio que la democracia es mejor no tenemos que preocupar por digamos por defenderla y no tenemos que preocuparnos por perfeccionarla porque al fin y al cabo la democracia es mejor que cualquier otra alternativa posible y entonces pues todos los ciudadanos llevados por su pensamiento virtuoso van a apostar por la democracia bueno eso no es verdad es decir yo creo que tenemos un montón de casos históricos en el cual los ciudadanos impulsados por las fuerzas por una multitud de fuerzas digamos digamos en muchos casos bastante obvias han decidido apostar por opciones autoritarias y las consecuencias han sido normalmente catastróficas ¿verdad? y yo creo que eso pasa en América Latina yo creo que en América Latina los juicios que se han hecho sobre la sobre la sobre la solidez de la democracia pues han tenido mucho de ese componente de superioridad moral y del hecho de que los ciudadanos a pesar de que la democracia digamos el sistema político digamos o las élites políticas mejor que el sistema el sistema político no tiene por qué pero las élites políticas fueran incapaces de mejorar sus condiciones de vida materiales o al margen de que fueran capaces de garantizar su seguridad iban a votar entusiasmados por la por la a favor de la democracia iban a mantener la defensa de la democracia y yo creo que lo que estamos viendo es que no es así es decir yo creo que hay experimentos digamos como el experimento del señor Bukele en El Salvador que más allá de ser digamos desde un punto de vista estrictamente de seguridad errado es decir es disfuncional es decir va a generar un problema más grande del que supuestamente está llamando a a a resolver más allá de eso demuestra que hay unas necesidades que las élites digamos democráticas han sido capaz incapaces de responder y la gente está buscando respuestas equivocadas pero está buscando respuestas donde hay alguien que se las ofrece entonces me parece que digamos hay otras veces que a uno de las instituciones democráticas le sorprenden agradablemente digamos en su resiliencia y un buen ejemplo de eso es Colombia donde el presidente Petro está demostrando todos los días una voluntad digamos férrea en destruir la democracia y las instituciones liberales y sin embargo digamos por las instituciones del liberalismo colombiano que son antiguas son imperfectas pero antiguas y por lo tanto resilientes pues están demostrando que digamos pueden ponerle algún freno a unos costos importantes porque digamos el país está yendo muy mal pero digamos por lo menos las instituciones están sobreviviendo entonces yo creo que digamos parte de tratar de digamos de defender la democracia en América Latina y también en Europa pero particularmente en América Latina frente al Estado la de populismo autoritario digamos que además no sabemos que no es la primera vez que pasa en Europa digamos yo creo que la referencia de los años 30 digamos pues es como una especie de mal sueño que regresa una y otra vez ¿verdad? pasa por proporcionar a la democracia o digamos hacer que los regímenes democráticos sean más efectivos entregando prosperidad y seguridad y digamos y para eso lo primero que hay que dejar es quitarnos de en medio todas esas vestiduras de lo políticamente correcto que lo único que nos conduce es a ser digamos a lo mejor digamos intelectualmente vacíos y en términos de política pública completamente inocuos ¿no? Perfecto estamos llegando ya al final de este panel y para finalizar quería cerrar el círculo hablamos al principio de España y su posible papel en la región y los lastres que tenía quería preguntaros algo que también es muy complejo y que respondáis lo más corto que podáis y es si sois o no sois optimistas en cuanto a que pueda cambiar este papel ahora mismo bastante disminuido de España en América Latina o si consideráis que la pelea está prácticamente perdida y que España va a tener una lenta decadencia en cuanto a su influencia en América Latina y yo te respondería en dos planos distintos en el corto y en el medio plazo en el corto plazo no soy pesimista sobre el hipotético final de esta legislatura que nos está creando muchos problemas en casa y afuera y que es una de los digamos de las causas que estamos viendo de nuestra disfuncional presencia en América Latina eso por lo menos llevaría a que un hipotético futuro gobierno fuera más prudente fuera más coherente y no echara leña al fuego que en estos momentos está destrozando la región ahora en el medio plazo y volvemos a lo que decimos al principio una política exterior o es de todos o no es un país puede tener administración exterior y un gobierno puede aprobar actos pero una política siempre es en el medio y largo plazo y siempre es de la nación no de unos pocos yo en estos momentos no veo ninguna posibilidad de un acuerdo importante entre una mayoría parlamentaria estable es verdad que si el partido socialista pierde pronto el control de la legislatura va a entrar en una crisis profunda una crisis que viene de los días de Rodríguez Zapatero y como yo no soy adivino y no sé cómo puede salir el partido socialista de esa crisis pues digamos dejo en suspenso una respuesta pero siempre cabe que recuperen el sentido común y sobre todo que recuperen la pasión por la democracia hoy el partido socialista español es una fuerza antidemocrática una fuerza que está violando la constitución española una fuerza que está atentando contra la separación de poderes una fuerza que está atentando contra el estado de derecho bueno eso no es y no es no hay una ley que haga esto inevitable es posible que dentro de un tiempo el partido socialista que también fue antidemocrático décadas atrás en otros tiempos pues sencillamente haga una revisión en profundidad de su papel y opte por una posición mucho más acorde con la constitución vigente y con los valores que están detrás de la constitución bueno déjame que añade algunas cosas yo creo que tu pregunta es una pregunta o muy difícil o muy fácil es decir muy difícil porque de alguna manera la pregunta nos obliga a hacer un poco de futurología muy fácil en el sencillo de que es como si alguien le pregunta a alguien que está navegando en el Titanic usted cree que es mejor que dejemos de tratar de achicar agua y simplemente nos abandonemos a la desesperanza y nos juntamos bueno la respuesta es no es decir es mejor tratar de ver si podemos arreglar esto un poco entonces yo creo que ¿por qué digo esto? porque me parece que un poco siguiendo en la línea de lo que señalaba Florentino la tarea es enorme los daños son estructurales es decir no no estamos hablando de que hemos tenido un gobierno que digamos tenía unas ideas un poco raras sobre política exterior lo que estamos hablando es de que en la medida vean que el sistema político español ha entrado en crisis la política exterior que es uno de los resultados del sistema político evidentemente está en crisis entonces digamos bueno digamos los daños son muy graves eso no se va a arreglar enseguida si es que se puede arreglar pero tampoco tenemos ninguna otra opción que pensar que bueno vamos a tratar de que las cosas se arreglen yo coincido plenamente con Florentino creo que digamos en el corto plazo digamos es probable que es muy probable que haya un cambio de gobierno que devuelva el gobierno de España a un partido que tenga una visión más respetuosa con la constitución y más digamos internacionalmente un poco más asentada en lo que son los intereses nacionales de España y menos sesgada por los intereses de partido por otra parte pienso que en el caso del partido socialista de los cambios dentro del partido socialista soy un poco más optimista no porque piense que el partido socialista está necesariamente llamado a reformarse digamos sino porque si no se reforma probablemente va a seguir el camino de digamos de otros partidos socialistas en Europa digamos por mencionar alguno el partido socialista francés o el partido socialista griego que han desaparecido y entonces pues en la medida que han desaparecido dejaron de ser un problema el problema fue otro ¿verdad? pero dicho esto lo que sí me parece es que hay unos problemas muy estructurales digamos sobre que tienen casi que tienen que ver con la cultura política que se digamos española que dañan nuestra posibilidad de hacer política exterior y digamos y que yo creo que eso requiere digamos realmente un impulso de un gobierno muy renovador y muy dispuesto a tomar riesgos ¿verdad? es decir me parece que tenemos que ser capaces de mirar más hacia el exterior esto parece un tópico se ha dicho muchas veces pero realmente es cierto y tenemos además que resolver una serie de problemas digamos internos claves digamos como la articulación territorial del estado digamos como los problemas tan grandes que están lastrando nuestro aparato productivo para poder tener más fuerza para proyectarnos al exterior ¿verdad? y en ese proceso digamos vamos a ganar peso un poco digamos el círculo virtuoso es que podríamos ganar más peso en Europa ganar más peso en Estados Unidos y al mismo tiempo y también en virtud de estas dos columnas sobre las que nos apoyamos ganar más influencia y recuperar una relación saludable y fructífera con América Latina pero eso digamos como decía digamos eso es tiene un montón de partes móviles ¿no? es un montón una secuencia complicada entonces antes de llegar a ese proceso probablemente va a pasar mucho tiempo y vamos a pasar un par de malos ratos ¿verdad? entonces tengo que tengo que moverme un poco en el escepticismo un poco siguiendo la línea de Tilo en el corto plazo yo creo que podemos mejorar pero digamos ganar peso recuperar lo que teníamos digamos el peso estratégico que teníamos por decir algo en los 90 va a costar mucho trabajo perfecto perfecto pues muchísimas gracias a Florentino Portero muchísimas gracias a Román Ortiz y creo que como mensaje de resumen podríamos citar a Abraham Lincoln ¿no? desde una casa dividida no se puede construir absolutamente nada y evidentemente en este momento España es como Estados Unidos en los 60 del siglo XIX y también del XX por cierto es una casa dividida muchísimas gracias a ambos y bueno esperemos que estemos juntos pronto en un nuevo panel de la Fundación FAES gracias a todos un abrazo hasta pronto muchas gracias muchas gracias Florentino muchas gracias Rojelio y